¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva cacería. El día de hoy nos venimos en busca de las nuevas figuras de Funko Pop de la película de Batman. Y las encontramos aquí en Target. Miren, aquí está la primera de ellas. La verdad que está bastante bien esta figura de Bruce Wayne. Y como pueden ver ahí es exclusiva de Target. Muchas figuras de Funko Pop son exclusivas. Algunas son exclusivas de esta tienda. Algunas son exclusivas de Walmart. Y bueno, en este caso esta de Bruce Wayne es de esta tienda. Por acá tenemos esta otra figura de Selina Kahl. Chéquense nada más. Se ve muy bonita. Es una buena pieza. Si ya vieron la película, bueno, van a poder identificar a los personajes. La verdad que esta está bastante bien. Y por aquí está la que creo yo va a ser una de las figuras más buscadas de esta película. La figura del acertijo. Si ya vieron la película, bueno, saben qué es lo que tiene ahí en las manos o a qué hace referencia. La verdad que se ve bastante bien. Está muy bien detallada esta figura. Creo que es hasta ahora la que más me ha gustado. Y bueno, por aquí tenemos otra vez a Selina Kahl. Aquí está ya en su moto. Estuve a punto de decir algo relacionado con la película, pero mejor me ahorro mis comentarios y vayan a verla. Pero bueno, solo lo único que diré es que en algún momento de la película sale ella en esta motocicleta. Es parte de esta colección de Rides. Funko Pop tiene diferentes colecciones, por decirlo así. Y esta es una colección que se llama Pop Rides. Aquí está también el Batimóvil. Ese también está muy bonito. La verdad se ve bastante bien. Chéquense nada más la parte de atrás. Creo que es una buena pieza. Sobre todo si te gustó la película y te gustan los Funkos. Creo que estas figuras valen mucho la pena. Están estos dos en esta tienda de Target. De Pop Rides. Y bueno, los tres personajes, digamos, principales. También los tienen aquí. La verdad es que en cuestión de muñecos o figuras de Funko, Target tiene mucha más variedad que Walmart. Así que si quieres buscar y asegurar casi que vas a encontrar las figuras que estás buscando, es mejor que primero vayas a Target. Bueno, estas son las figuras de esta colección de Funko, de esta nueva película. Bastante bien se ven. Ahí escríbeme en los comentarios cuál es la que más te ha gustado. Y bueno, por último tenemos aquí esta figura también parte de esta colección de la película. Pero esta ya es la figura de 10 pulgadas. Es un tamaño mucho más grande que las figuras normales. Y creo que también vale mucho la pena. Vamos a voltearlo para que se pueda ver. Aquí está. Es esta misma figura, nada más que aquí está en 10 pulgadas. Escríbeme en los comentarios qué te pareció esta nueva colección de Funko Pop de esta nueva película de Batman. ¿Cuál fue tu favorito? Bueno, espero que te haya gustado este video. Y nos vemos en una próxima cacería. ¡Gracias!